Licenciatura de Música Popular, así se llama la nueva carrera que tendrá el IUPAD. ¿Dónde se va a dictar? En el Museo de Ciencias Naturales. Esto gracias a un convenio que han firmado las dos instituciones, apoyados por el Ministerio de Turismo de la Provincia de Río Negro. Estamos muy contentos de poder haber sido solidariamente invitados a poder utilizar parte de esta hermosa estructura que es el Museo en Roca, que está siendo, digamos, hoy escuchábamos, apoyado por la Ministra de Cultura y se está emprendiendo un plan de recuperación de todo el edificio. Yo creo que históricamente es un lugar muy querido por la ciudad y que el IUPAD pueda poner en marcha en estas aulas algo de nuestro movimiento, para nosotros es muy bueno. Bueno, en este caso concretamente se va a dictar la carrera, ¿no? De cultura popular, de música popular que arranca ahora en agosto. Sería el primer año de música popular lo que estaríamos dando curso en este lugar. Ya superan los 160 inscriptos, están volviendo muchos preinscriptos a música que, bueno, al ver que se empiezan a impartir las orientaciones que ellos desean, orgullosamente vuelven a la universidad. Y bueno, este espacio en este momento nos va a permitir poner en marcha esos cursos. Bueno, expectativas totalmente altas, ¿no? Con respecto a esta nueva carrera que comienza en el IUPAD. Y sí, para nosotros es una reivindicación que una Universidad Provincial de las Artes, como es el IUPAD, ponga en marcha la oferta que los chicos quieren estudiar. ¡Suscríbete al canal!